¡Bienvenidos todos! Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. A cargo de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo, Carlos Martínez. ¡Adelante, Julio! Muchas gracias. Es un placer poder acompañarte en este partido, Carlos. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya. Una pena. Giaccherini. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. ¡Parece que sale de esa! ¡Va directo! ¡Ahí va volando! ¡Gol! ¡Y la estrella del encuentro da el golpe de gracia! Marcar un gol en este punto del partido es decisivo, ¿eh? Y como que había que esperar, él quería ser el protagonista. Siempre aparece en el momento oportuno. ¡Ha sido un gran cabezazo! Para lanzarse así hay que echarle valor, ¿eh? Pero ha logrado su objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias!